No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo, reza la frase popular y es que en la Huasteca continuamos sin entender la importancia del cuidado del agua potable y sus afluentes. Recorriendo la localidad de Tehuetlán, perteneciente al municipio de Huejutla, aquel pintoresco río era un atractivo que invitaba a visitar esta comunidad. Hoy solo es un triste escorridero de agua contaminada, así lo manifestaron algunos lugareños que con tristeza recuerdan lo que para ellos fue una fuente de vida. Hoy este río, al igual que muchos otros en la Huasteca, han sido devastados por la mano del hombre. El saqueo de material principalmente ha ocasionado que el agua se filtre y poco a poco aquellos bellos ríos hoy solo sean un recuerdo de un gran caudal. Lamentable es que sea el factor económico el que orille a las autoridades comunales a otorgar permisos para su devastación. Tehuetlán es el claro ejemplo de un río que poco a poco quedará en el olvido. Esto si los vecinos no se unen en una campaña de concientización para el cuidado de este afluente. Sin embargo, hay que dejar en claro que no solo es este río, sino muchos más que solo son el recuerdo de los grandes caudales que identificaban a la Huasteca. Un factor más que ha contribuido a la destrucción de los mantos acuíferos es la contaminación, principalmente de las plantas tratadoras, que nunca han funcionado y que lejos de ser soluciones a las problemáticas, se convirtieron en prejuicios. Ejemplos son varios, muchos como la planta de Tlaxiyahualica en el municipio de Yahualica, la de San Francisco en Guasalingo, y muchas más que por consiguiente están destruyendo nuestro medio ambiente. Ahí se las dejo de tarea. ¡Gracias!